Total, que nuestro sistema de frenos es capaz de generar calor a mayor velocidad de la que es capaz de disipar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que lograr que nuestro sistema de frenos, además de generar ese calor, sea capaz de almacenarlo durante un tiempo para que pueda ir irradiándolo al aire e ir bajando su temperatura. Aquí entra en juego la segunda característica que decíamos, que es lo que se llama la capacidad calorífica. La capacidad calorífica nos mide cuántos julios de calor somos capaces de almacenar elevando un grado la temperatura del cuerpo. Se puede medir respecto a dos variables, respecto al peso o respecto al volumen. Si hablamos de peso, pues hay cuerpos que tienen una capacidad calorífica muy alta, por ejemplo, el agua. El agua es capaz de absorber un montón de calor, con un kilo de agua eres capaz de absorber muchísimo calor, antes de que eleves en la temperatura del agua un grado. Por eso los pueblos costeros tienen mejor clima, porque el mar absorbe el calor durante el verano y luego lo va soltando poquito a poquito durante el inviar. El aire también acumula bastante calor, si hablamos en relación a su peso. Y en los metales, pues por ejemplo, el aluminio tiene una capacidad calorífica muy alta respecto al peso o el titanio, son capaces de guardar muchos julios de calor antes de elevar un grado su temperatura y sin embargo, pues el hierro tiene una capacidad calorífica menor, el oro o el plomo tiene una capacidad calorífica muy pequeña. Con muy poquitos julios enseguida suben un grado la temperatura. ¿Qué ocurre si medimos esta capacidad calorífica respecto al volumen? Nosotros tenemos un diseño de un disco de freno y lo podemos hacer, no sé, en aluminio o en acero. En este caso, por ejemplo, como podéis ver en la tabla, el hierro o el acero tiene una capacidad calorífica respecto al volumen más elevada, aproximadamente un 50% mayor que el aluminio. Quiere decir que si hicieses el mismo disco de freno con las mismas dimensiones externas en acero y el mismo en aluminio, el disco de acero sería capaz de almacenar un 50% más de calor antes de elevar un grado centígrado su temperatura. ¿Por qué? Porque aunque su capacidad calorífica respecto a su masa es más pequeña, es mucho más denso proporcionalmente, por eso es capaz de almacenar más calor antes de elevar un grado su temperatura. Bueno, ¿y todo esto a cuenta de qué? ¿A mí qué más me da que el disco de freno esté a 100 grados, a 200 o a 1000? Bueno, es que todo tiene sus límites. Si se eleva demasiado la temperatura, podemos tener problemas bastante graves. Por ejemplo, un disco de freno de aluminio a determinadas temperaturas muy elevadas, a 700 o 800 grados, llega a ablandarse el material, con lo cual podría tener un fallo catastrófico, te puedes imaginar. Además, por ejemplo, el líquido de frenos de nuestro sistema hierve a una determinada temperatura. Tratamos de aislarlo y disipar este calor, pero si la temperatura sube demasiado, llegaría a hervir el líquido de frenos, con lo cual se nos iría el pedal de freno hasta el fondo y nos quedaríamos sin frenos. También, además, como veremos en próximos capítulos, las pastillas de frenos tienen un rango óptimo de temperatura de funcionamiento, ni mayor ni menor. Con lo cual, si se eleva mucho la temperatura, el coeficiente de rozamiento de la pastilla decae, con lo cual vamos perdiendo capacidad de frenada. Es importante, por eso lo que decíamos, la capacidad calorífica del sistema tiene que ser adecuada a la utilización que le vayamos a dar. Vamos a poner dos casos extremos. Imaginad un prototipo de las 24 horas de Le Mans, que es un bicho que pesa 700 kilos, que tiene 1000 caballos y que se tira 24 horas en un circuito a 300 por hora, pegando unas frenadas a 4 G de aceleración. Os podéis imaginar que va a generar una cantidad de calor brutal. Necesita un sistema de frenado suficientemente dimensionado, unos discos de freno que pesen unos cuantos kilos, para conseguir acumular ese calor en forma de temperatura, mientras que le da tiempo para disiparlo. Imagínate que tu sistema de frenos es como un barreño que tiene un agujerito en el fondo. Tú cada vez que frenas le echas una jarra de agua y eso se va llenando. Y él va desaguando al ritmo que puede. Claro, si le vas a hacer muchísimas frenadas, le vas a echar muchísima agua, necesitas un barreño muy grande, porque él disipa al ritmo que disipa. Lógicamente tú le metes conductos de ventilación para intentar que disipe lo más rápido posible, pero tiene una capacidad limitada. Por eso un coche de Le Mans tiene unos discos enormes y, sin embargo, nosotros, en un coche de inercia, que tiene un recorrido en una competición de dos kilómetros, que tiene tres frenadas a medio g de deceleración y con un coche que pesa en total 200 kilos, os podéis imaginar que la cantidad de calor que generamos es muy pequeñita. Por eso nosotros utilizamos unos discos de freno finísimos de apenas dos milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque si nosotros, en vez de con un disco de dos, fuésemos con un disco de seis, nos sobraría capacidad calorífica. Lo único que haríamos sería aumentar el tamaño de este barreño, innecesariamente nunca lo vamos a llenar, y elevamos la masa no suspendida, con lo cual empeoramos el funcionamiento de la suspensión, aumentamos el momento de inercia de las ruedas ligeramente y, además, como veremos, no conseguiremos nunca elevar la temperatura de nuestras pastillas de freno. No conseguiremos entrar en el rango inferior del funcionamiento de nuestras pastillas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.